La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. Este es mi viejo. ¿Diparaste un arma alguna vez? Le tiré por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensarlo. No soy soledad. Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. ¡Nos vamos, Carlos! No! ¡Suscríbete al canal!